I'm a Barbie Girl in a Barbie World A mentir así, no, 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 esto y lo otro Barbie, se nos enojó, Dios mío Hola Barbie, un saludo especial a Barbie, ¿cómo estás? Barbie, a mí se me sale de las manos todo porque créanme que la historia no la hice yo Dice, como mujer yo no entiendo qué de atractivo tendría un hombre que evidentemente está en una relación con otra mujer Y no precisamente de manitos sudadas Luego otro comentario de Barbie, dice Pensé que era un Anthony Fick y no un Terry Fick Yo la verdad no sé qué es esto Pero bueno, aquí vamos con esta increíble historia Y si ven la imagen que aparece en el video Esas son las manos de Candy y de Terry Están entrelazadas porque la abuela les unió las manos ¿Cómo la ven? A través de la vida, Candy Candy Ambos estaban el uno frente al otro sintiéndose algo tímidos hasta que la abuela intervino en silencio Con la sabiduría que les habían otorgado los años y para sorpresa de ellos les juntó las manos Que la buena amistad siga fortaleciéndose entre los dos para que pronto pueda transformarse en amor verdadero Que los llene de bendiciones y que el tiempo fortalece esa unión y les traiga hijos que los colmen de alegría Los dos chicos se quedaron boquiabiertos Ante la pregaria de la señora no se lo esperaban Y fue sorprendente porque parecía casi como si le estuviese lanzando un conjuro de amor De un respingo ambos retiraron las manos mirándose impresionados entre sí Les doy las gracias mis niños por defender esta humilde vieja Les estaré en deuda eternamente Deuda saldada Desde que ya cuenten con una amiga en su servidora Agregó la mujer haciendo que ambos volvieran a verla Luego con una inclinación de cabeza a forma de despedida se marchó a seguir ejerciendo su trabajo Entre el público asistente a la obra que entonces ya empezaba a salir ¿En qué se encuentran? Escucharon de pronto una voz engreída que requería una respuesta ¿En qué se encuentran? Era Elisa quien miraba extrañada la escena Nada Apresuró a contestar Candy devolviéndole enseguida el gamán a Terry Para que Elisa no pensara mal Nada Concordó Terry Fastidiado por la interrupción al tiempo que se ponía de nuevo el abrigo Solo hemos sido partícipes de un acto de bondad Algo de sustentación para el término de amor al prójimo Añadió pensando pasando cerca de Elisa Como recalcándole que siempre era mejor actuar y no solo dejar en los labios En misas o reuniones de beneficencias aquella frase A favor de guardar las apariencias Terry siguió de largo rumbo al coche Sin dar más explicaciones a nadie Terry tiene un gran corazón aunque no lo demuestre a simple vista Comentó Elisa para disimular el aire que le hiciera a su enamorado A Steve, Patty y Annie que acababan de salir Y se interesaron por lo que ocurría Niños Niños Pronto a los carruajes que tenemos que irnos Pronto a los carruajes Vayan sin vergüenzas Llamó en ese momento The Moonlight Girl La tía abuela Y la pelirroja agradeció en secreto que fuera así Todos enseguida obedecieron Más está Se tomó su tiempo para caminar Sin dejar de estudiar meticulosamente a Candy Su manera nerviosa de alejarse de ella tratando de esconder O de poner a salvo los narcisos que llevaba en su mano Que conocía muy bien que eran las flores que le gustaban a Terry A ella no le engañaban No señores A ella no le engañaban Esa noche empezó a sospechar que entre su novio y su peor enemiga Existía una complicidad que iba más allá De una simple amistad El día siguiente para Candy también fue un suplicio Aunque hubo actividades divertidas en la mansión Como una salida al campo O un concurso de pasteles organizado por Eugenia en la tarde No pudo sentir a gusto ni disfrutarlo debido a que Anthony seguía ausente Se preguntaba a cada momento cómo estaría pasando la anti Y si estaría bien Anthony, dije Su corazón de solo pensar Que podía perderlo Se sentía acongojado El hecho de imaginar que podía llegar un día En que tuvieran que despedirse La llenaba de temor e inquietud Por la noche después de la cena Todos los jóvenes se reunieron a la luz de la chimenea Para conversar a jugar naipes A jugar A conversar y a jugar naipes Como la ven Elisa y Terry también estaban presentes Y de forma curiosa Se respiraba un ambiente alegre y ameno En la sala que tenía sorprendidos a los demás chicos Aunque a Candy embebida en sus propios asuntos Le daba igual Juguemos algo más divertido Algo interesante Comentó Elisa Después de aburrirse De ver a su novio ganar por cuarta vez al póker Ya sé Secreto o desafío Propuso con emoción Es un juego algo comprometedor Elisa Opinó Annie en representación de ella y de sus amigos ¿Comprometedor? ¿Será que tienes algo que esconder? No perdió la oportunidad de burlarse de la peli roja Claro que no Afectó Annie Entonces no veo el problema Está bien Elisa Jugaremos Opto por terminar la disputa Esther Poco después Una botella giraba en el suelo En medio de una Ronda De una ronda Formada por los presentes Hasta que se detuvo señalando Por el cuello del cristal A la propia Annie Y con la base a Elisa Las miradas de inmediato Cayeron sobre la ¡Primere! ¡Secreto! Respondió la chica Dudando un poco Sobre todo porque no le gustaba ver La expresión de sátira De la Ligan Al estar a punto de enterarse De nuevo De un nuevo chisme Excelente Amigo Elisa A quienes para variar Le tocaba preguntar Bien Veamos ¿Cuál es el sobrenombre Con el que Archibald Te llama de cariño? Cuéntanos Annie ante la cuestión Se ruborizó Teniendo que bajar la mirada Para poder responder Me dice Me dice Me dice Me dice Conejita Hubo enseguida Alrededor Exclamaciones De ¡Ternura! Risas y mofas Que hicieron A la interrogada Enfadarse Conejita Muy bien Ahora sí podemos Cambiar de tema Pregunto con sarcasmo Gracias Es su turno Recordó Pati No patia Patia es una desgraciada Recordó Pati Entonces Las reglas del juego Indicaban que A la última persona Que le salía La pregunta Le correspondía Realizar la siguiente tirada Annie lo sabía Por lo que Sin hacerse más problemas Se inclinó Para volver a girar La botella Era la primera vez Que le tocaba Y esperaba Que saliera Elisa Para vengancer Para vengarse Formulándole Una pregunta Igual de indiscreta Mas no le atinó Esa vez Y en lugar de ello A quien le tocó Interrogar Fue Alistar Oh Espeso sorprendido Después de haber Permanecido desganado Y aburrido La mayor parte del juego Al que había accedido Por cortesía Y para no Polemizar Ok Secreto también Dijo de una Ja ja No así Pati No patia Pati Para ti no Pati Quien emocionada Al ver que Él sería El siguiente Interrogado Se dio un pequeño Respingo Ante la idea Que se le ocurriera Y enseguida Procedió a contársela En el oído A Annie Era una sugerencia Para preguntar Bien Estir Veamos ¿Cuál es tu mayor sueño? Inquirió Annie Con seriedad El joven inventor Se ajustó Se ajustó los lentes Y meditó un poco Antes de contestar Mi mayor sueño Es realizar un proyecto Un invento capaz De contribuir A la disminución Del hambre A nivel mundial Que se pueda aplicar A la industrialización Para fomentar El desarrollo De las naciones Confesó Con su forma Altruista De ser Y sé que lo lograrás De seguro Interrumpió Patty Con voz tímida Mirándola totalmente Enamorada Completamente Enamorada Estir sintió Muy dichoso Y por ello Estiró la mano Para alcanzar A la pequeña De la chica Muchas gracias Por tener fe En mi preciosa Expresó A largo plazo También me gustaría Formar una gran familia Y espero que sea contigo Aquello también Causó risas Y bromas Entre todos Aparte del encendido Son rojo Hasta las orijas De Patty Ay ¿Todo eso Es tan tierno? Pero mejor Prosigamos Y veamos ¿Quién es la siguiente Víctima? La víctima ¿Cómo la ven? Opinó la mordas Elisa Que dijo víctima Y todos se burlaron Dios mío Cansada De tantas curselerías Mientras se muría En el fondo De ganas De que Le saliera Candy Para que La penitencia Hacerla quedar Mal Temó That girl 86 Esa vez fue el turno De Steve Hacer girar La botella Y por casualidad De la vida La elegida Fue la propia Elisa Pero Pero qué coincidencia Te tocó Elisa Elige Profirió Steve Con una expresión burlona Secreto O Desafío Elisa lo observó Con fastidio Pero no vaciló Para En contestar Secreto Determinó Decidida Correcto Dijo Steve Sin complicarse Pensando bien En qué preguntar Veamos ¿Cuál fue el mejor Y el peor Día de tu vida? Ella permaneció En silencio Un momento Antes de contestar Era una pregunta Personal Casi indiscreta Pero no iba A reunirla Ni a quedar mal Delante de ellos El grupo Permaneció Callado A la expectativa De que respondiera No iba a reunirla Ni a quedar mal Delante de ellos El mejor Fue Fue Y me salió Un poquito Es que tengo gripa Fue mi cumpleaños Número 11 Paseando por la campiña Italiana En la Toscana Con mis padres Mi hermano La tía abuela Anthony Y ustedes Archie Y tú Recuerdo que esa vez Como sorpresa Anthony pidió Que le prepararan Castañas Glaceladas En el hotel Mi dulce favorito Fue un desalle Muy lindo Al recordarlo La mirada de Elisa Con nostalgia Se perdió En el vacío ¿Y el peor? Quirió Steele Para concluir Entonces la mirada Antes Media romántica De la pelirroja Se transformó En otra Del más vivo Odio El cual Iba dirigido A la callada Chica Que tenía Enfrente Quien por cierto Había permanecido Con perfil Es lo único Lo único que diré Los chicos Se miraron Entre sí Pero ya Nadie Se atrevió A decir Nada Recordaron Que había sido Una semana De muchos problemas En los que Habían salido Involucrados Todos Era el tiempo En el que Anthony Por mal comportamiento Había sido recluido En la celda De castigos Obligándole a perderse En el festival Esto para los que Escucharon esta historia Juiciosos Saben lo que pasó Los demás solo vienen aquí Y ven un capítulo Y creen que ya Se la saben todas ¿Cómo la ven? Elisa era la única Que sabía En esa sala Que había sucedido En totalidad Ese día Para más información Busqué el siguiente capítulo El capítulo anterior Dios mío Le dolía Solo de recordarlo La forma en que Sabes Anthony Hanson y Anthony A quien consideraba Su gran amor Se había comportado Tan violento con ella Al punto de mancillarla Y sin importarle Lo más mínimo Hacerle daño Era un rasguño Que llevaba En el alma Algo que por mucho Que quisiera No podría olvidar Jamás Hundido de sus pensamientos Tomó la botella Sin decir nada Y la giró Porque ya correspondía Su turno Anhelaba Que le Saliera Candy Ella anhelaba Que le saliera Candy La total culpable De sus desgracias Pero para su sorpresa No fue ella Sino Terry Terry Cranchester Este ya se ha recostado Al lado de Ellos con desganos Sobre la alfombra Cerca de ella Con una Chistera de los Steers Sobre la cabeza Y se había entretenido Hasta el momento Comiendo palomitas De maíz Y escuchando Lo que decían Amor La pelirroja Hizo Se hizo la sorprendida Aunque en el fondo Estaba conforme De que hubiese salido Él Pues así podría Atrapar Dos pájaros De un tiro En su venganza De un par De pájaros Traidores Que Se gustaban A sus espaldas Sin importarle Sus propios nidos Ella no era tonta Lo había percibido Hacia tiempo Pensando en un principio Que se trataban Solo de sugestiones Suyas Pero a esas alturas Ya se notaba Con claridad Terno vacilo Al momento De elegir La penitencia Desafío Denotó Con indiferencia Su espíritu Era valiente Amante De los retos Al contrario De los demás Que solo Se inclinaban Por contestar Preguntas Privadas Perfecto Dijo Elisa Su intuición No le había fallado Desde un principio Sabía la opción Que escogería Y por lo tanto Ya tenía El reto Perfecto Para él Así que fue Muy clara Y concreta Al formular La orden El desafío Es Que le des Un beso A Candy Al escuchar eso Todos se asombraron Hasta el mismo Terry Que empezó A prestar más atención En el asunto Y se enderezó Y ni qué decir De la pobre aludida Que palideció Al escuchar La resolución Se quedó Por unos segundos Mirando a Terry Sin poder creerla Indirecta Haciéndole saber Que Si era una broma Era muy cruel Pero este a su vez Le devolvió una mirada Igual de confundido ¿Qué esperan chicos? No sean tan tímidos Ánimo entonces La pelirroja Con ánimo De bromear Y que sea En los labios Por favor Candy No resistió Se levantó Y se fue De allí Enseguida Sin darle Explicaciones A nadie No estaba Dispuesta A pasar Vergüenza O peor A un ser objeto De mofa De sus amigos De sus enemigos A veces Le daba la impresión De que Terry Y Elisa Eran tal Para cual Lo que más Le afectaba Era haber visto Antes de salir Algo parecido A la emoción Escondido En la mirada De él Mientras se acomodaba El sombrero Durante unos fugas De segundos Una duda Como un coqueteo Una pregunta Sin ser formulada Que le interrogaba Sobre si ella Hubiese estado dispuesta A seguir el juego De Elisa Ella no lo podía creer Prefería mantenerse Alejada de ambos Tenía su dignidad No sabía si Era quizás Por la educación En valores Recibida en su humilde Condición social Que por cierto A cierta veces Resultaba ser mucho mejor Que la de la hipócrita Aristocracia Pero aquel mundo De romances Adolescente Le parecía oscuro Y complicado Donde todos Se involucraban Con todo Sin preocuparse De si lastimaban O no a alguien Donde se creaban Historias efímeras Pasajeras Promiscuas Que morían En el secreto Del colegio O cárcel Incluso antes De que vieran La luz Y parecían pasar Por los corazones De sus protagonistas Sin pena ni gloria Pero ella era diferente Y ese ambiente No le gustaba Ese mundo No era para ella Aún creía En el amor verdadero Le asustaba Si era así Sabía que jamás Sería uno de ellos Porque reprochaba Ese comportamiento De la sociedad Si ese era el caso Prefería mil veces Seguir siendo Solo Candy Blanca Después de alejarse Apresurada De la reunión Se detuvo Cuando le hizo falta El aire Por lo que decidió Caminar por el jardín Para desestresarse Hasta que se escuchó Que alguien La alcanzaba Candy Candy Terry Clamó su nombre Ella se volteó A ver Con desgano Cansada De tantos inconvenientes Si estás aquí Por cumplir el reto Mejor olvídalo Indicó enseguida La defensiva No estoy aquí Por eso Respondió Terry Con calma Sin dejar de mirarla De pronto Candy Se sintió Más en confianza Sino porque No estoy dispuesto A aceptar Que Elisa Me dé órdenes Aclaró él Me alegro por ti Opinó ella Empezando a retomar De inmediato Su camino Más la voz De él Le hizo otra vez Detenerse Estoy aquí Para saber Que estás bien Dijo Terry En claro No deberíamos Demostrarle a Elisa Que te afeitan Las cosas Que dice O hace Para ella No hay nada mejor Que disfrutar La derrota De quienes Considera enemigos Claro Supones que Debería agradecer El consejo De alguien Que sabiendo Lo vil que es Está con ella Respondió Candy Con satira Aún De espaldas A él Sin volver A mirar Pues supones Bien Concordó Terry Oye Yo solo intento Ser tu amigo Añadió Abriendo los brazos Candy Se volteó Entonces con cuidado Para estudiarlo Quería saber Que hasta qué punto Era sincero A simple vista Todo En él Gritaba Que era un peligro Incluyendo sus vínculos Definitivamente Alguien Con quien No debía Relacionarse Más su mirada Refugía Sincera Cada vez Que se reflejaba En la de ella Eso era algo Que no le pasaba Desapercibido Aquello Que no la dejaba Alejarse Por completo De él Lo amas En realidad Se atrevió Por fin A preguntarle Terry Sonrió Ante su curiosidad Que puedo decir A veces No es solo amor Sino que son Diferentes factores Confesó Candy Admiró Su manera Descomplicada De reconocer Las cosas No obstante Solo asintió Para después Querer comprender De nuevo La retirada Solo que Él no iba A darse por vencido Y la siguió El aroma Que lleva Se es curioso Mencionó Caminando Detrás de ella Por tener Algo que proferir E intentando Volver a captar Su atención Su alusión Con el bendito perfume Por el cual Había tenido problemas A Candy No le gustó Siento que Si cierro los ojos Podría confundirte Con ella Algo tarde Disfrutando Con los ojos Cerrados Del sutil aroma Con el que Estaba cubierta Ella Ok Basta Candy protestó Incómoda ¿Tú también? Terry Se rió Al ver De hacer Una de sus Clásicas muecas Le parecía graciosa Una chica muy especial En eso La jovencita rubia Se detuvo Frente al gran árbol De avellanas Del jardín Y dejándolo De lado a él Emitió un silbido Terry pensó En que no dejaba De sorprenderlo Silbas como un chico Cierra la boca Pero enseguida Para completar La impresión De él La pequeña mascota Que Ella Llevaba A todas partes Salió Hecho Un bólido De un hoyo En lo alto Del árbol Para lanzarse Cariñosamente A sus brazos Clint Mi fiel amigo Expresó la rubia Abrazándolo Con ternura Era un amigo Que nunca le fallaba Ni le lastimaba A un amigo De verdad Terry Tuvo que mover Un poco la cabeza Para despejarse Para despejarse Del embeleso Que ella le estaba Causando con su dulzura Se preguntó A sí mismo Qué tipo de hechizo Era el que poseía Para esa hermosa Hada Que a momentos Le parecía irreal Debería volver A la reunión Tu prometida Debe estar ya enojada Esperándote Argumentó Candy Al notar Que le estaba Contemplando Pues que espere Todo lo que quiera Pero no me iré Hasta saber Que te encuentras bien Respondió Terry Resuelto Y ella sabía A lo que se refería Sé lo mal Que te has sentido En esos días Por culpa De ese idiota Egocéntrico Que no sabe Cómo cuidarte Candy solo pudo Bajar la virada Ante lo que decía Sin lo que Premeditaban A cada momento La conversación Se hacía más íntima Y estar cobijados Por la curiosidad La oscuridad Del jardín O la soledad Que era rota Únicamente Por el cantar De los grillos Contribuía A profundizarla No me gusta Verte triste Eso me da ganas De querer Pegarle O retarle A otro duelo El castaño Confesó Terry Se apresura A protestar Ella No quería Kenny En broma Mencionara eso Pero al ver La forma En que él Seguía mirándola No supo Qué más decir Elisa Estaba enojada Si bien Se sentía Conforme De haber Encarado Por fin Al par De traidores De Terry Y Candy Aún tenía Dentro De esa sensación De rabia De saberse Engañada No podía Apartar De su cabeza La imagen De su enamorado Y su cara De preocupación Al verla Salir corriendo A la pecosa Poco después No había aguantado Y había salido Tras ella Como si fuese Lo más importante Para él Aquello había Resultado vergonzoso Además de ser La confirmación De sus sospechas Por eso Ahora quería Venganza Y no pararía Hasta idear Un buen plan Para hacerles Pagar esa ofensa Se devanaba Los sesos Presa De la ira Mientras Se paseaba De un lado A otro Por su habitación En pijamas Media concentrada En sus ideas Malévolas Y a la vez Muerta de coraje Y celos Por saber que su prometido Se encontraba En esos momentos Con su peor enemiga Se asomó Por la ventana Para ver Si se alcanzaba A divisarlos En el jardín Pero no se veía nada Con coraje Dejo caer La transparente Cortina De nuevo La reunión Había terminado Poco después De la incómoda escena Por lo que Todos se habían Dispersado A sus aposentos Temprano Estir según Había dicho A trabajar En un invento Aprovechando Que tenía el cuarto Por esos días Para el sol Y las chicas En cambio Aogía revistas De moda La invitaron A ella Por educación Pero se excusó Diciendo que tenía sueño Sin embargo En ese momento Yacía agobiada Y aburrida En su habitación Lo cual No era conveniente Ya que su oído Se intensificaba Sofocada De pronto Por esas cuatro paredes Agarró su bata De dormir Se la colocó Y bajó La cocina Pensando que quizás Un vaso De agua fría Podría calmarle Un poco Y hacerle pensar Con claridad Más Para llegar A su destino Primero Debía pasar Cerca del estudio De la tía Elroy Donde Al escuchar rumores Provenientes De adentro No perdió Oportunidad De acercar Su oído A la puerta Para enterarse De qué temas Estaban tratando En esa ocasión La señorita Elroy Estaba reunida Con George Y Jack Platicando Sobre asuntos De negocios Y de cuando en cuando Algún problema Particular Como en ese instante Me parece extraño Que haya querido Regresarme Tan pronto A archivar Por su parte Me ha manifestado Su deseo De permanecer En la mansión Branderbauer Hasta el fin de semana Pero Anthony Por lo general No cambia de ideas Después de tomada Una decisión Debe ser para estar Cerca de la chiquilla La tía abuela Concluyó pensando Su pensamiento Comprendiendo Que Candy Era la razón Más poderosa Que movilizaba A su sobrino Elisa Se sobresaltó Al oír la conversación Anthony Se encontraba en casa No olvide Que el joven Mr. Elroy No olvide Que él es joven La adolescencia Es una etapa difícil Y la juventud En general Es muy variable En estos días Expuso El pacificador De George Defendiendo A Anthony Pues le caía bien Y era su amigo Mientras que Otra voz Se hacía Al oír Al instante No estoy de acuerdo Discúlpeme Que le exponga Mi punto de vista A mi estimada Mr. Elroy Pero El estado En el que Ha llegado El joven Anthony Es deplorable Condenó El asistente A su manera Exagerada De expresarse Es una suerte Que haya podido Sacar a flote Su sentido De la orientación Para poder Volver a casa Con esa tremenda Borrachera En mi humilde opinión Sugiero Que se tomen Cartas urgentes En el asunto De otra manera De aquí A unos años más Terminará Como su finado Esposo Mi señora La señora Elroy quedó Pensativa Unos minutos Al recapacitarlo Sumida también En infeliz Recuerdo A su marido Quien había tenido Como uno De sus fuertes Vicios El alcohol Tiene toda la razón Jack Jack Sparrow Seré más estricta Con él Y ahora en adelante En cuanto amanezca Tendremos una conversación Muy seria Concreto La matriarca Preocupada Por el comportamiento De su sobrino Favorito Esta vez Se lo he dejado pasar Para no llevar La atención Del resto de jóvenes Sería muy mal ejemplo Para ellos Que le viesen En esas condiciones Por ello Le he confinado En el cuarto de huéspedes Para que pase La noche Elisa no necesitó Escuchar más Anthony Estaba de vuelta En casa Sin tener Total control De sí Y El que los demás No lo supiesen Le daba una ventaja De por medio Las ideas Empezaron a fluir A velocidad de su cabeza Naturales Como un torrente Debía actuar Era la oportunidad Perfecta Quizás después No habría otra igual El cuarto de huéspedes Quedaba en una esquina En la planta baja Lo suficiente alejado Para que nadie Molestara por allí Así que Elisa sigilosamente Se dirigió Hacia ese lugar Para su suerte La puerta Estaba entreabierta Pero al percatarse Vestirse Se notaba a distancia Que estaba pasando De copas Tal como dijera Que la tía abuela Pero aún así Elisa no pudo evitar Reparar en que Se veía hermoso Pero lo que más Le llamó la atención Fue que se Entretuvieran esos momentos Lanzando algo al aire Y volviéndolo A atrapar En su mano Elisa Agusó la mirada Para ver De qué se trataba Hasta que logró Darse cuenta De que era Una pequeña moneda De centavos quizás Candy Candy ¿Dónde estás amor? Deliraba Aquello no le agradó Para nada A la chica Ligan Y empezó a preguntarse Qué era lo que Habría hecho su enemiga Para dejarlo en ese estado Fue entonces Además que decidió Que esa noche Por fin sería suyo Y ya sabría cómo Olveándose Lo que había llevado Allí abajo Se devolvió enseguida Escaleras arriba A su habitación Para arreglarse Se cepilló los dientes Se peinó su largo cabello Recogiéndose El moño Detrás de su cabeza Se maquilló sutilmente Y se puso perfume El mismo que Candy Le había copiado Sí Allí se encontraba La clave De su estrategia Una vez que estuvo lista Salió al ataque No tardó Más de diez minutos Con muchísimo cuidado De no ser vista Logró llegar de nuevo Hasta la habitación De huésped Que tal como Lo había dejado Seguía entreabierta Pero en esa ocasión Descubrió Que la luz Y hacía apagada Escuchó con atención Para ver si oía Algún movimiento dentro Pero en ella Reinaba la tranquilidad Y unos suaves Rónquidos De Anthony Unos ronquidos suaves De Anthony Dios mío Indicaban Que no había moros En la costa Para sus planes Por lo que Armándose de valor Con suavidad Ingresó Teniendo también Cuidado De poner seguro A la puerta Al cerrar Le metió Cinco cantados Para cerrar Y Tres pasadores Y La trancó Con cinco piedras Como la ven Su príncipe Esta vez Descansaba Con los ojos Cerrados Entre sueños Distorsionados Era extraño Verlo Ébrio Pues era algo Que Anthony No acostumbraba Hacer Elisa Maldijo a Candy En sus adentros Por ser culpable De ello Celosa Y ofuscada Se preguntó Si la joven Huérfana En esos momentos Ocupaba Sus sueños Sus sospechas Fueron confirmadas Casi al instante Como si el propio Anthony Le diera la mente Puesto que Provocándole Una punzada En el corazón Le escuchó Pronunciar El nombre De su rival Candy Candy Era un llamado Ahogado Pero lleno De necesidad De anhelo Elisa Una vez más Maldijo A la susodicha Chica Que con sus peleas Lo tenía Sufriendo Al llegar Al borde De la cama Al borde De La Cama De Moonlight Girl 86 De Moonlight Girl Pudo observar Mejor el estado De Anthony Llevándole A analizar A profundidad ¿Cuál sería El problema Tan grande Que tuvieran En la relación Que los hacía Estar Tan afectados A ambos? Pensó al principio Que de seguro Se había en parte A las intenciones De infidelidad Por parte de ella Pero en cuanto Le oyó Volver a mencionar A su enemiga En un susurro Empezó a creer Que podría Deberse Otra cosa Amor Te deseo Tanto Por favor Semía Semía Sin que nadie Se lo dijera Elisa Al recapacitar Esas palabras Se imaginó El rezo De la película Y no se equivocó El lío Que los tenía Tan tristes A ambos Era un problema De insatisfacción Sexual ¿Cómo La ven? Eso le pasa A todo el mundo Le pasó A un vecino Mío ¿Cómo la ven? Si fueras mío Jamás te haría Sufrir Te haría El torbellino Sería el tsunami Te haría La vaca muerta Te haría El kamasutra Papazote Si fueras mío Jamás te haría Sufrir Vivirías junto A mí En el paraíso Lleno de amor Y placer Susurró ella Contemplándolo Mientras empezaba A acercársele Sentía que Una parte De su alma Estaba unida A él Y que por ello Así hiciera Lo que hiciera Para tratar De olvidarle No funcionaría Antonio a notar La presencia De alguien En la habitación Aún con los ojos Cerrados Se estremeció Pero en cuanto Sintió a esa persona Más cerca Y percibió Ese aroma Conoció Un aroma conocido Entró en confianza Y la retuvo Del brazo Para alarla Enseguida Hacia sí Y hacerla Caer En su regazo ¿Qué pasará Con Anthony? Besará A Elisa Harán el amor Tienen que ver El siguiente episodio Si no se lo pierden Oye ¿Qué fue lo que pasó En el capítulo anterior? Que es que no escuché La historia Que contó Stamer No sé Porque no vi El capítulo No lo vi Ah no Tú te lo pierdes ¿Cómo la ven? Ha 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 ha